Ya nos toca, ya nos toca en este comentario semanal. Esta semana hemos de hablar sobre un tema que está en todos lados del país. La marcha que el domingo 27 de noviembre a las 9 de la mañana va a encabezar Andrés Manuel López Obrador desde El Ángel hasta El Zócalo en la Ciudad de México. ¿Y por qué sale Andrés Manuel López Obrador a marchar? Cuando siempre lo hizo en la oposición. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador ha entendido que su pueblo lo necesita? ¿Saben por qué? Porque ya van cuatro años de gobierno y va a hablar, después de marchar en El Zócalo, va a hablar sobre los logros de cuatro años de gobierno de la Cuarta Transformación. Porque no cabe duda que hay muchos conservadores, que hay muchos que están en contra de México, que luchan todos los días para tratar de desbaratar este régimen que se está construyendo, que lleve la justicia social, la igualdad a todos los mexicanos. Esos privilegiados, sobre todo, del Partido de Acción Nacional, los panistas y los demás partidos, esos ya son nada más sus comparsitas. Esos son los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador y de los programas sociales. quieren rechazar que se le den pensiones a los adultos mayores, hágame usted el favor, hombre, o que se le den becas a los niños y a los estudiantes, las becas Benito Juárez, o que se le dé ese apoyo a las personas que tienen una capacidad diferente, o que se acaben los programas Sembrando Vida, o Jóvenes Construyendo el Futuro, y muchas otras cosas más que la Cuarta Transformación está haciendo. Por eso, esta marcha que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador y que va a tener como brazo operativo a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, tenemos que apoyarla. Los que podamos estar allí, primero Dios, allí estaremos. Y si no, hay que apoyar a López Obrador en las redes sociales, en los comentarios de la radio, en donde podamos con nuestra familia y de casa en casa. Hay que defender este movimiento de Morena, hay que defender a Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo, hay que defender a México. Por eso, paisanos, paisanos tabasqueños, les pido todo su apoyo a López Obrador. Adiós.